Fermín Revueltas Casi olvidado o por lo menos cercano a la indiferencia, Fermín Revueltas ha permanecido en el trasfondo de la historia plástica nacional. Apenas unas cuantas referencias y escasos ensayos señalan el relieve de su pincel. Fermín Revueltas fue el gran dibujante, muralista, pintor, vitralista, ilustrador, pero sobre todo el artista comprometido con su ideología y su amplia capacidad creadora. Integrante de una célebre familia en la que la mayoría de los hermanos consagraron su vida al trabajo artístico a través de la música, la literatura, la actuación, en fin, miembro de una ilustre dinastía de la cultura mexicana del siglo XX. Desde muy joven, Fermín Revueltas forjó sus inquietudes por las formas y los espacios. Su infancia en Santiago Papasquiaro, Durango, donde nació el 7 de julio de 1901, conformaron un imaginario pleno de paisajes, callejuelas, sembradíos y de experiencias en los siembres mineros. Así, los primeros años del pintor estuvieron permeados de leyendas fantasmagóricas e historias de los yacimientos. Para evitar que la leva enrolara a Silvestre y Fermín, a mediados de 1917 su padre decidió enviarlos al St. Edward's College, un internado jesuita en Austin, Texas, donde permaneció un año y medio. La vida de los jóvenes no fue del todo grata. Si bien estuvieron fuera de su país durante los álgidos días de la revolución, en 1917 Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial, con una ofensiva entrenada en Texas. En el internado tuvieron algunas restricciones en los servicios de correo, como la nota Fermín en una carta. Mis queridos papás, hace muchos días no recibimos cartas de ustedes, cosa por la cual estamos muy intranquilos temiendo nos encuentren bien. Nosotros nos encontramos bien. De nuevo no más lo que Silvestre les cuenta. De los aeroplanos, ayer vinieron 12 y dicen que mañana vendrán 24. Esperando que se encuentren bien y nos contesten pronto, se despide de ustedes su hijo que los quiere, Fermín. Posdata. Saludos a todos. La letra de la carta va muy fea porque no sirve el mango. A finales de 1918, los jóvenes se mudaron a Chicago para realizar sus estudios universitarios. Ahí encontraron un ambiente más relajado que en el internado, pues la ciudad contaba con salas de exposiciones, universidades, eventos culturales y alguno que otro bar, disfrazado de hospital o funeraria. El hombre, conocido como Spixis, el ambiente de prohibición en aquellos galerones clandestinos donde se consumía alcohol y se escuchaban las bandas de jazz y a los músicos de blues, no tardó en contagiar a los hermanos revueltas de la vida bohemia que los acompañaría el resto de su vida. Durante estos años tuvieron contacto con artistas europeos exiliados en Estados Unidos durante la guerra. El conocimiento de los movimientos sociales y plásticos despertaron en Fermín cierto desprecio por la academia y por los cánones de los colegios de artes plásticas que impedían y llegaban incluso a nulificar las propuestas de los grupos europeos de vanguardia. Fermín se rodeó de estos nuevos postulados que, aunados a la aparición del constructivismo ruso, buscaban dar a la obra de arte valores estéticos universales, ligados a una retórica propia de la modernidad. Carlos Mérida, en una crónica sobre revueltas, señala Y más que las lecciones que recibían de sus maestros, parece que le impresionaron decisivamente como acontece en esa edad tan receptiva y emocional las escenas de la vida moderna de la civilización. Silvestre y Fermín abandonaron Chicago a mediados de 1920 y se reunieron con sus familiares en la Ciudad de México. La amalgama de experiencias vividas por los hermanos revueltas no se detuvo al llegar a un país devastado por la lucha armada, hambriento e ignorante. El músico continuó con sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música y en septiembre Fermín se inscribió en la Escuela de Pintura al Aire Libre, EPAL. Esta escuela, Campo Abierto, pertenecía a la Escuela Nacional de Bellas Artes. En ella no se limitaba a la libertad creativa de los alumnos y, a cambio, se animaba a la observación de las formas naturales, al dibujo a mano suelta, los movimientos y volúmenes. Fermín Revueltas retrata la realidad, una realidad heredera de la Revolución, campesina, obrera, de piel morena y pantalones azules. Una realidad sin rostro, sin boca y sin ojos, pero que podría ser cualquier hombre, el hijo, el hermano, el padre que del sol a sol emprende un largo camino al trabajo. En una excursión a Milpalta, el pintor conoció a la profesora María Ignacia Estrada, que alfabetizaba a los niños del poblado y con quien se casó en agosto de 1922 sin dar aviso a sus familiares. Para dicha boda fungieron como testigos los pintores Fernando Leal, Emilio García Caero y José Fernández Urbina, además del poeta Manuel Máples Arce, el padrino de bodas. Al lado de Diego Rivera, Fernando Leal, Ramón Alba de la Canal, Jan Charlot y Emilio García Caero, a quienes se unirían tiempo después David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, Revuelta sería uno de los protagonistas de la etapa temprana del nacimiento de la gran pintura monumental, participando en la decoración de la Escuela Nacional Preparatoria, que actualmente ocupa el Real Colegio de San Ildefonso, con su primera pintura mural, la encaustica Alegoría de la Virgen de Guadalupe. El más joven del grupo. Le dan una pared muy difícil, porque es una pared para hacer un mural alta, muy, muy alta, y que no tienes distancia. Por lo tanto, es una pared terrible, hermano. Para un mural, aquí necesitas otros cinco metros para poderlo ver bien. Y el tipo, de repente, siendo el más radical políticamente del grupo, junto con Rivera y Siqueiros, se pinta una Virgen de Guadalupe. Un periodista entra por la puerta de atrás de la escuela que está aquí, lo viene a entrevistar y le dice, oiga Fermín, pero usted es ateo, ¿no? Y Fermín le dice, pues sí. Y está pintando una Virgen de Guadalupe. Y Fermín le dice, pues sí. Y le dice, ¿y por qué? Y Fermín le dice, por eso. Y uno, cuando lee esta entrevista en un periódico de la Ciudad de México, se pregunta, ¿qué traes, Fermín? Y es la máxima provocación, ¿no? Solo un ateo puede contar la mexicanidad de la Virgen de Guadalupe, más allá del espectro religioso. La renuncia de José Vasconcelos en 1924 provocó que los muralistas, excepto Diego Rivera, quedaran fuera de cualquier comisión mural en edificios públicos. Esto condujo a revueltas a un intenso trabajo personal, a declararse artista autónomo con sus propios cánones estilísticos. Su relación con los poetas estridentistas le permitió representar el paisaje urbano como sede del progreso, la máquina industrial y los lenguajes publicitarios mediante la gráfica, la acuarela y el grabado. Bañistas, un cuadro importante dentro de la escasa producción de Fermín Revueltas. Está construido a partir de las líneas ondulantes de la cascada, de la vegetación y de los cuerpos de dos bañistas, una secándose con una sábana blanca, la otra lavándose el cabello. Aquí, la selva y sus habitantes se confunden. El tono de la escena es sombrío, no obstante, la vegetación tupida y el sopor y las temperaturas altas prevalecen en aquellos lugares. Revueltas está interesado aquí en retratar cierta pureza que haya en las mujeres del trópico. Pese a haber estado entre los fundadores del Partido Comunista Mexicano y del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores, Escultores y Grabadores, no hay temática política ni abierta propaganda en sus cuadros de caballete, aunque sí en sus murales y grabados. A mediados de 1928, los directivos del EPAL, de los Centros Populares de Pintura y de la Escuela de Escultura y Talla Directa, conformaron el Grupo 30-30. Apoyaron la reelección de Obregón, cuestionaron los sistemas prevalecientes de la Escuela de Bellas Artes y pelearon por preservar las escuelas de arte extramuros. Revueltas y otros artistas simpatizantes del Partido Comunista Mexicano fueron perseguidos. Para desvincularlos, el gobierno los envió, en caridad de misioneros culturales, a distintas regiones del país, nombrando a Revueltas maestro de las misiones culturales en Tabasco y Campeche. Sin embargo, poco duró su estancia en las misiones, pues su hijo Silvestre contrajo paludismo y la familia se vio obligada a regresar de inmediato a la capital, donde el artista continuó con la docencia y participó en un sinnúmero de portadas, viñetas e ilustraciones para la revista Crisol. Revista de crítica, editada por el Bloque de Obreros e Intelectuales, Su labor editorial, como ilustrador de revistas, libros y periódicos, completa esta cualidad de artista integral, propositivo, polifacético y comprometido con su obra. Los dibujos de Revueltas son caos, desorden, movimiento, velocidad, figuras amontonadas a la hora de la muerte, espadas, látigos, el horror de la historia. Pero también son venganza, violencia, confusión, respeto por los dioses de nuestros ancestros. Es un lápiz ansioso por narrar la identidad mexicana. Campesinos en labor y la siembra son obras que retratan a nuestros antecesores indígenas, maestros de ritos para hacer fértil a la madre tierra, pero sin un rostro. Sus actitudes resultan inciertas, lejanas, cansadas, agotadas de la condición de pertenecer a la clase obrera, la cual es explotada para el progreso y desarrollo del país. También el diseño de obras para vitral destacó en la producción de Revueltas a partir de 1933, con más de ocho conjuntos vitrales estatales y privados, respaldaron esta innovación en su trayectoria. Danzantes de Yautepec Revueltas colorea este fragmento de la tradicional danza de Yautepec en un óleo exquisito, rico en colores, movimiento, agilidad y belleza. No se necesita más para cautivar de tal manera que los colores incitan al baile, rumba, música y movimiento. No por casualidad, Renato Molina Enríquez lo consideró uno de los coloristas más vigorosos de su generación. Se evoca aquí a un pasado prehispánico, evidentemente autóctono, que hace sonar las sonajas para invitar a la alegría de este baile. En la danza del venado, un cuadro cernido de colores terrosos, cenizos e iluminado de los tonos cálidos de la noche, dos indígenas del noroeste de México bailan frente a unas hogueras que proyectan sombras humeantes contra el piso del desierto. Revueltas observa con algo de cuidado la indumentaria del ritual común entre los yaquis de Sinaloa y Sonora, sin prestar atención a los bailadores como individuos. Sus siluetas ágiles no levantan arena, imitando la cautela del venado, pese al rítmico golpeteo de los tenebaris, cascabeles hechos con capullos secos de mariposa rellenos de piedrasillas. Su muerte prematura truncó el gran talento de revuelto, pero su obra permanece como testimonio de una vida dedicada al quehacer artístico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!